Cuando desperté, la sensación está de amar Conozcí, el amaneció la vida Cuando desperté, la sensación está de amar Cuando desperté, la sensación está de amar Cuando desperté, la sensación está de amar Para aparecer, tu voz que el viento es llegar Juntos como ayer, abrazo a los que no están Siempre quiero empezar de nuevo, siempre quiero seguir No es lo mismo estar contigo, solo voy 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 a dar